Campeonato Nacional de Karaoke 2016, todos los martes en Casino Fiesta, Bar Pirata, 8 de la noche. Te amo más que ayer, solo tú y yo quiero ser mujer. Pensa esta tarde solo en ti, no quiero perder tu belleza en ti. Muchos años han pasado junto a ti, llevas un luz del mar, aún tiene tu color. Te amo, te amo, te amo más que ayer, te amo, te amo, dímelo tú también. Te amo, te amo, te amo más que ayer, solo tú y yo quiero ser, solo tú y yo quiero ser. Campeonato Nacional de Karaoke 2016, todos los martes en Casino Fiesta, Bar Pirata, 8 de la noche. Ch Upbfiale. Chau, chau.